Es cierto lo que dice el oyente, está sin funcionar el semáforo de San Martín y Malabia que es un verdadero peligro justamente porque es uno de los semáforos más céntricos que tiene la ciudad. Muy buena la observación que ha hecho nuestro oyente a las 10 y 28 minutos. Tenemos una actual temperatura de 21 grados y una humedad del 58%. ¿Dónde se comunican los oyentes? Lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos y líneas rotativas 48 52 20, nuestro contestador 48 35 83 por mensaje de texto y whatsapp 15 46 95 60. La verdad que nos ha sorprendido la cantidad de casos que se han desatado después de haber escuchado el testimonio de Claudia. Paola es otra mamá que está en línea y también nos quiere contar lo que pasa con su hijo. Buen día Paola. Hola, buenos días. Gracias por habernos atendido. Bueno, a ver, cuéntenos. Sí, justamente estaba trabajando por eso no me pude acercar a la radio. Cuéntenos qué pasa con su hijo. Esto ya viene de hace tiempo. Que le escriben la carpeta, le ponen cosas de escenas, que me doy cuenta que no es él porque no es la letra. Llegaba mal a mi casa, él es un chico entre todo callado, que es de respetar, que si una maestra lo va a retar va a agachar la cabeza y no va a decir nada. Con los compañeros por ahí puede ser que no se defienda porque no es agresivo. Y bueno, ha llegado a casa mal siempre. Me ha acercado a la escuela. Los que sí me han atendido bien a la escuela, que todos los problemas siempre se le iban a traducir a los demás padres para que vean los problemas que han pasado. Pero más allá, nunca, un acta nunca me hicieron porque como siempre iban a llamar a los padres, nunca tuve un acta, pero sí siempre fui a la escuela. Uno de los casos que me acerqué a la escuela, mal porque mi hijo había escrito una carta que se quería matar, que no quería ir a la escuela, que se quería colgar en el baño de la escuela. ¿Escribió una carta? Mi hijo sí. Porque yo, cuando él empezó con problemas, lo llevó a un psicólogo y el psicólogo le dijo que cada problema que él tenga lo traduciera a una carta y después se lo llevara. Resulta que no, esa carta no fue destinada a la psicóloga porque justo fue el atendido en una salita, Florencia, y después fue destinada al hogar de ancianos, la psicóloga. Entonces, como no lo atendió, no lo atendía más, tuve que buscar otra porque ya no atendía más a la salita, esa carta quedó en casa, al cual llegué a verla. Entonces decías que nadie lo entendía en la escuela, que la maestra no lo apoyaban, de que los chicos les pegaban. Ha llegado a casa escrito en las manos y le digo, Rodrigo, vos fijate el dibujo, ¿qué pasó? Y me dice, no, mamá, si yo saco las manos y no me dejo, me pegan. Si yo llevo cosas a la escuela, tengo que llevar y si no, me pegan. Digo, no hay maestra, no hay nada. Una de las veces le he dado para... se le había roto la bici porque él va en bici a la escuela. ¿A qué escuela va, Paola? A la industrial, a la tarde. Y esa mañana fue a taller él y se le rompió la bici. Entonces le digo, te doy para el remis a la tarde y a la mañana te venís, después te llevo yo a la escuela. Y resulta que esa mañana se vino caminando, yo justo estaba trabajando, y tres compañeritos que salieron de ahí mismo, de taller, le escupieron unos gargajos terribles en la campera y en la mochila, lo escupieron por todos lados, lo empujaron. Por ese motivo me acerté a la escuela, conversé con la que me mandaron para comenzar, con Silvina, y me dijo que no me preocupe, que eso se iba a arreglar, que ella iba a llamar a los padres y los padres se iban a enterar. Y bueno, tal es así que los que fueron, fueron a mi casa a pedirle disculpas a mi hijo. Bueno, para todo esto no me acerqué más a la escuela. Antes de ayer me acerco de vuelta, porque mi hijo de vez por vez venía llorando a mi casa, venía mal, y le dije, usted Silvina nunca me dijo si llamaron los padres, si no llamaron, y se te fueron a pedir disculpas. Sí, le digo, yo no estaba, pero dice, bueno, te cuento, dice, pidieron disculpas y todo, dice, tal es, tal te voy a decir que una mamá de esos nenes es una maestra de otra escuela, y se puso muy enojada. Digo, yo vuelvo de vuelta porque de esa situación no fui asesorada si llamaron a los padres o no, sé que fueron y pidieron disculpas. Pero hoy vengo de vuelta, Leo, porque ayer Rodrigo vino, Leo, y le rayaron la espalda con un compás. Él está lastimado por un compás. Llegó a casa diciendo, me dice, ya no quiero ir con un compás en la espalda, sí. Dice que de atrás hubo un compañero y lo rayó. Digo, no dijiste nada, Rodrigo, no, porque si no tengo miedo que me agarren la salida y me pegan. Yo ya no quiero ir más a la escuela. La lloraba, tal es así que ayer no fue a la escuela y no tiene ganas de ir a la escuela, no quiere ir y, bueno, pasan, dice que él pasa muchas cosas ahí adentro que no, que no, no, no tiene miedo de ir a la escuela. Y yo, lamentablemente, a un mes que falta y de terminar, pero si usted viera cómo llega a mi casa a mi hijo, es terrible verlo así como llega. La verdad que me ha dejado sorprendido, señora, con lo que está contando. Es más, es más, él no quiso decir nada al rayadora de compás. ¿Sabe por qué lo descubrí? Porque él, yo lo vi que vino muy mal de la escuela y para levantarle el ánimo, él quería hace unos días ceñirse el pelo. Entonces yo me fui de trabajar y digo, bueno, para levantarle el ánimo, le voy a comprar ese sobrecito que viene que no te tenís, que eso se te va con una suelda grabada. Entonces le compré en azul y le llevé a casa. Cuando llego a casa, él la había llevado a la mañana de la escuela y estuvo mal. Entonces le digo, cuando vas a la escuela, cuando vuelvas, te tiño. Se fue y vino. Cuando vino, no tenía ganas de teñirse. Vamos, Rodrigo, le digo, teñite. Resulta que le hago sacar la remera, porque justo estaba con la remera blanca de la escuela, que no quería sacarse. Digo, si no te sacás, te vas a teñir esa remera. Se sacó y ahí le vi el rayón. Le digo, Rodrigo, ¿qué te pasó en la espalda, cerca del cuello? Nada, nada, y empezó a llorar. Y eso era que ese mismo día, en ese mismo día que vino a la escuela, lo rayaron con un compás. Pero le lastimaron, no lo rayaron. Fui a la escuela a hablar con Silvina y me dijo que quería el nombre del pibe que ella iba a hablar con los pibes. Y entonces me dijo, lo que pasa, dice que Rodriguito es un pibe bueno, es un pibe sin maldad, es un pibe que no va a faltar el respeto, dice. Entonces él tiene que sacar de sí, él tiene que tener su carácter. Entonces le digo, él no es agresivo, no va a sacar un carácter agresivo. ¿Cómo? Totalmente, digo que el chico puede defenderse, pero no de ahí tampoco permitir que le suceda todo esto. Así que él está cansado y a mí me da pena lo que falta ya del año. Como le digo, siempre en la escuela me trataron, me abrieron las puertas para que yo exponga mis quejas, más allá de decirlo, porque nunca lo firmamos en un acta, porque siempre quedó en que iban a llamar los padres y nada más. Pero yo estoy muy dolida y la verdad que cada vez que me lo mando me duele el alma, porque no sé si lo mando a la escuela, si hago mal, si hago bien. Estoy muy mal, la verdad que estoy muy mal. Señora, ¿y las campañas de bullying para qué sirven entonces? La verdad que no sé, no sabría decirlo. Más allá de alguien que está sin el papá, que estamos luchándola y viene mal. Así que la verdad no sé qué hacer. Él se niega a ir a la escuela. Sí, no quiero ir ayer a la escuela. Y hoy lo mandé a la mañana. ¿Lo han agarrado a la salida del colegio? A la salida del colegio, sí, sí. Porque él no tenía su bici, venía caminando y lo han chocado con la bici y lo empujaron también y a raíz de eso lo escupieron. Hasta casa llegó los gargajos. Eso no es nada, eso no es nada. Le han sacado una foto con todos los gargajos de su mochila y lo han subido a un grupo de ahí de la escuela que tiene en eso. Ah, pues es una cosa realmente espantosa. Es una cosa realmente espantosa. Usted tendría que verlo llegar a mi casa y verlo... ¿Qué espera la escuela para tomar una intervención formal realmente de esto? Porque digo, están formando personas, no están formando animales, ¿eh? Los padres de esos pibes, ¿qué piensan? No conozco ninguno porque yo fui con este tema a la escuela y me dijeron que le iban a informar a los padres. Ya les digo que los chicos fueron a pedir perdón a mi casa y yo no he estado. Así que no sé, no conozco los padres. Está bien, pero ¿qué hacemos con el perdón si el chico lo sigue maltratando? Tal cual, tal cual. Yo también he pensado ir a hacer una denuncia, como le dije, yo le dije a Silvina, no sé, voy a ir al consejo escolar, voy a hacer una denuncia, si esto sigue así, mi hijo no quiere venir. Yo lo mando para que él tenga un futuro y no sé ya si hago bien o no mandarlo. Qué bárbaro. Dije que iba a ir a la radio, esto me pasó antes de ayer que ya me desbordó y estaba pensando a ver qué es lo que iba a hacer y ir hoy a hablar con la directora, presentora, alguien más, porque es una lástima que mi hijo tenga que arrepentirlo y lo único que me dijo que, bueno, que el año que viene sí podía cambiarme a otro grupo del nene, pero veo que no es el único. ¿Hay más chicos en la misma situación? No, no, por lo que escuché en la radio, porque yo le mandé mensaje porque escuché que a una mamá le pasa lo mismo. Sí. Con alumnos de otro colegio. Ah, pensé que era el mismo, no, el mío en la industrial y después a la tarde. Paola, yo lamento profundamente que ustedes tengan que acudir a los medios para encontrar alguna respuesta sobre esto, pero más lamento lo que está pasando su hijo. ¿Cómo es este, gratuitamente insultado, vapuleado por sus compañeros? Y que la verdad que... Es que sacarle la foto y subirlo a un grupo de WhatsApp de todo el mismo colegio. Y la verdad que me pregunto, ¿qué esperan? ¿Que pase algo grave para tomar cartas en el asunto con respecto a esto? ¿Cuál? Cada cual. Él me dice, voy a hablar. No, mami, no hable porque tengo miedo después que me peguen, que los chicos me peguen o que salgo afuera, que los chicos me peguen. Así que no vas a hablar. Entonces está como entre la espada y la pared, pero la ve. Está en la escuela y yo trabajando, yo no sé si está bien, si está mal. Como le digo, no le decía a la maestra, sí, la maestra está ahí, no dice nada. Eso es lo que me dijo Rodrigo. Y que si alguien conozca a Rodrigo, que diga qué tal de persona es, si es un pibe que anda en la calle, si es un pibe que le va a contestar jamás. Señora, yo le agradezco mucho que nos hayas atendido. No, yo le agradezco a ustedes, muchas gracias. Gracias y que tengan buenos días. Buenos días. La verdad que esta mujer nos ha dejado sin palabras. Nos ha dejado realmente sin palabras con lo que ha contado, lo que ha manifestado, lo que le pasa a su hijo. Pero además porque es una madre con dolor realmente por lo que un chico de 13, 14 años se está atravesando. Y realmente yo me pregunto... Yo no justifico bajo ningún punto de vista la agresión, ¿eh? Bajo ningún punto de vista la agresión. Pero supongamos, como ha pasado en muchísimos casos que hemos repudiado enormemente y que no queremos que se repitan, han ocurrido agresiones de padres a docentes que la verdad no ha quedado... Eso es el peor ejemplo que se le puede dar a un hijo y que repito, que repito. Repudiamos y bajo ningún punto de vista uno puede avalar la agresión. Pero digo, eso es noticia, ¿verdad? Y se toman todos los recaudos habidos y por haber y se habla de todo y se hace en campañas. Pero cuando le pegan a un chico... Cuando dañan a una criatura como lo que acaba de contar Paola... Si no son los padres, ¿quién sabe levantar la voz por los pibes? Una criatura que vive prácticamente sometido a estos hechos. ¿Y las campañas de bullying? ¿Para qué tanta campaña si realmente no focalizan el problema donde realmente está para buscarle una solución? ¿Qué ejemplo de educación se le da a los pibes cuando se permiten todo este tipo de cosas? ¿Por qué los padres tienen que acudir a los medios como el único recurso para encontrar una solución a este problema? Es realmente inentendible. Es realmente inentendible. Y la verdad... Que lo que más me preocupa es que la escuela no tome las medidas necesarias en estos casos. Y lo que más me preocupa es el ejemplo que le dan en la casa a los padres a estos pibes de que creen que simplemente con una disculpa yendo a pedirle disculpa a un chico se va a poder solucionar algo. Muy por el contrario. Lo que hay que hacer es dar el ejemplo. Es dar el ejemplo. Vamos a partir la mañana. En tu radio.